Validate User Ok, Validate User, vamos a poner la base Vamos a poner la dupla Entonces Vamos a construir esto OVJ Es igual a nulo Tiene que activar el micrófono, chicos Que me rebota mi voz Y cuando se grabe el video Se escucha feísimo Tienen desactivados los micrófonos Ya, muy bien Ponemos aquí OVJ Ponemos aquí E Igual Es el punto Con Punto Conect Ponemos Nuestra base Tenemos aquí el cursor Cursor1 Es igual Cone Punto Cursor Vamos a hacer el típico SQL SQL es igual Select Típico Típico Usuario Creo que era Vamos a ver Como se llamaba con ustedes Segundo se Usuario 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 Es igual Es igual Cadena Vamos a Cursor Punto Execute Tenemos Tenemos aquí Datos Una vez que hemos puesto esto de aquí Vamos a obtener el resultado Vamos a obtener el resultado Tenemos Result Es igual Tenemos Cursor1 Punto Fechor Después Llamamos a Cone Punto Cerramos Hacemos Hacemos la validación Decimos que sí Llam Tenemos Result Es mayor a cero Muy bien Vj Es igual Usuario Aquí ponemos este Result Fila cero Columna cero Coma Result Fila Fila cero Columna Columna Result Fila cero Columna 1 Result Result Fila cero Columna Columna 3 Procedemos Al final Retornamos Retornamos Obj El objeto Así es Me estaba perdiendo ya Así es el objeto Vamos a perder Pero vamos a Vamos a probar Bueno estoy aquí Hice Esa es otra cosa Hice de prueba Voy a poner como comentario Todo lo que sea acá Voy a poner como comentario Muy bien Datos 1 Es igual Vamos a poner a Juan Juan 22 2 Aquí va la coma Obj Obj Objeto Objeto Obj Obj T Presente Obj 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 damos else int usuario inválido clic derecho ejecutamos efectivamente ya nos mostró el valor tenemos un usuario que no exista un usuario inválido una pregunta nos faltaría un método faltaría un método para obtener todos los usuarios vamos a hacerlo ahorita cuantas líneas de código habrá hecho en todo este proyecto de este método este método me hace recordar que hicimos con archivos solamente enviamos la ruta aquí en esta ocasión solamente enviamos la base estamos listo si ya ponemos con e es igual con e con e es igual a pongo SQL es igual, vamos a select asterisco from, usuario, yo creo que era usuario, no es, usuario sí, entonces aquí continuamos, tenemos cursor.execute, tenemos aquí SQL, ok, otra vez, muy bien, aquí ya vamos a connect.close, vamos a validar, vamos aquí, sí, leen, ah, me faltó algo, me faltó, vamos a poner aquí, este, result, es igual a cursor, punto, el método feature, damos aquí, leen, result, es mayor a 0, el típico bj, es igual, user, usuario, result, las filas, ah, perdón, aquí me faltó algo, aquí me faltó algo, disculpe, for x es igual, estoy en Java, pin, rango, len, result, es decir, aquí voy a poner lo siguiente, voy a poner aquí, eh, el primer parámetro, el primer parámetro va a ser de la fila x, de una 0, el segundo parámetro va a ser de la fila x, que es el contador del for, de una 1, coma, result, la x, de una 2, coma, result, la x, de 3, que aquí abajo, nosotros vamos a llamar a la lista, y vamos a volver los objetos, al final que hacemos, simplemente ponemos return, listo, una pregunta, sobre esta, sobre este método, alguna pregunta sobre este método, porque vamos a hacer la tablita, tenemos pendiente la tabla, ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Rivera, Juan, los Juanes, Luber, que está desapercibido Luber, no sé qué ha pasado con Luber, no ingeniero, dudas, hasta ahí no, igual con el video, que a lo que termine la clase, igual se refuerza, ¿no? Ya. Muy bien. No, profesor, ninguna duda. Ya, muy bien. Vamos a hacer la implementación, vamos a la implementación, a la prueba, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner como un comentario, este código. Perdón. Vamos a poner una lista que devuelve, pongo aquí en lista, es igual a obc, punto, obc, perdón, obc mayúscula, punto, get all users, segundo, pongo for, x, es igual, perdón, y, rango, pongo el en, ahí está, dos puntos, y ponemos aquí, print, lista, x, punto, get data. Vamos a probar, si es cierto. Clic derecho a ejecutar. ¿Ya? aquí está listado nuestro, nuestros registros que están en nuestra tabla. Algunas preguntas aquí. Ya está probado el método. es mucho, mucho, mucho más saludable, mucho mejor trabajar con base de datos que trabajar con archivos. Muy bien, vamos a continuar. Este señor ya lo dejó, ya lo dejó como comentario todo. Entonces chicos, ya hemos terminado prácticamente los temas del segundo parcial. Simplemente vamos a hacer la parte del proyecto, vamos a implementar lo que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer con Tekinter. ¿Alguna pregunta antes de tocar código Tekinter? Otra vez, el mismo código que hicimos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No hay duda, ¿verdad? Perfecto, no hay dudas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer ahorita? Vámonos a segundo C, vamos a la parte de vistas. Vámonos a Login. Vamos a implementar nosotros aquí en Login. Sistema de Base de Datos. Sistema de Base de Datos. Bueno, From Segundo C .dau .root Asterisco A ver si se me escapa algo. Si se me escapa algo, si se me escapa. From Segundo C .dau . No, no es dao, pero no es dominio . Entidades Algunas preguntas, chicos, porque aquí yo voy a eliminar código que está ligado con archivos. Lo voy a eliminar. No me interesa código como archivo ahí. Este señor lo voy a poner como comentario. Este acá también me voy a poner como comentario. Acá también el tercero como comentario. El cuarto como comentario. Entonces, aquí lo que me interesa es lo siguiente. Voy a crear un objeto global. Self. .root 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 .to .ero .vo .risk . . muy bien, entonces continuamos aquí yo tengo un botón que dice aceptar, aquí tiene una acción y aquí vamos a atacar este código ya no me interesa entonces que hago yo aquí, hago obj igual o self punto cruz punto voy a poner aquí login va a tener tres parámetros, me dice, tres parámetros tiene, vamos a ver cuántos parámetros tiene, no tiene dos parámetros, perdón, me queda base y datos me acordé los datos me pongo aquí credencial, mi dupla credencial es igual aquí voy a llamar a los entry self punto usuario punto get está mi usuario pongo self punto usuario punto get ahí está, perdón, es password perdón, me equivoqué muy bien muy bien entonces, aquí pongo primer parámetro pongo aquí el nombre de la base de datos segundo parámetro pongo aquí datos datos ahí está credencial 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 no es triples no es triples no es triples un ratito de aquí, quiero hacer algo es una prueba aquí de algo no es triples es para que no acepte espacios espacios que no tengan espacios a la izquierda o la cuatro entonces aquí sería el S-trip muy bien muy bien perdón ya perdón un ratito ya un ratito de aquí un ratito de aquí y un ratito de aquí vamos a continuar ya muy bien tener espacios a la izquierda. De pronto voy a ver a alguien que ponga puro espacios y vaya a aceptar, ¿no? Entonces pongo aquí sí, pongo aquí LEN, como self, punto USUARIO, punto GET, control V. Como es una cadena, damos el método de SETRIP. Es mayor que 4. Lo primero me valía que sea un usuario válido. Todavía, a ver, aquí lo que faltó lo que quiero hacer es que este IP sea antes de conectarse a la base de datos. Ahí está, muy bien. Vamos, vamos. Ya, muy bien. Aquí voy a dejarlo como comentario, si no, todo se me ejecuta después. Ya, muy bien. Entonces, mientras el usuario sea real, hace la consulta en la base de datos. Y aquí viene esta cuestión. Aquí reemplazo esto de aquí. Digo, si OBJ es diferente en nulo. Me cierro la ventana, pero aquí dentro del constructor de menú APP envío el objeto. Entonces, el usuario va a estar enfocado, o sea, va, si yo ahorita he creado un usuario y yo hago, lo que hago correctamente, me va a salir usuario nuevo. Vamos a ver acá este, ¿dónde termina? Creo que todo está correcto. Vamos a ver, a ver, este IF termina en acá. Vamos a probar, vamos a ver. Cualquier cosa podemos nosotros, este... Cualquier cosa podemos nosotros, este, ¿cómo se llama? Este... Modificar. Me interesa que primero ejecute el login. Clic derecho. Apareció el login. Quiero ver acá. Juan 20, a ver, yo diría aquí, Juan 22, 2, 4, 8. Juan 22, 2. 8, 8, 8, 8. Como ustedes ven aquí, ¿qué ha sucedido? Pude loguearme desde la base de datos. Ya no estoy logueándome desde archivos. Voy a hacer la prueba con otro. Son 5 aquí, quiero ya. Juan 22, 3. Ya, muy bien. Vuelvo a ejecutar. Juan 22, 3. Son 6, creo que es 3. 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Una pregunta. Ya estamos utilizando los métodos de nuestro profesor de Scrut en nuestro Tech Inter. No sé si Juan Ramos tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿Mandé? ¿No la escuché? ¿No la escuché? Está claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con esta cuestión. Voy a probar lo otro, ¿no? Si funciona. Eso, bueno. Lo importante es que loguee desde la base de datos. Vamos a ver qué sucede. Miren. Usuario y marido. ¿Se ven? Se pueden poner acá. Juan B, ya veis. Juan, 2, 2, 2. Ya, 8. Juan. Ya. Quiero volver a ejecutar y quiero hacer una pequeña modificación para decir que me falta algo más. Bueno, 3, 8. 1, 2, 3. Enter. Exactamente. No me sale nada. Creo que me falta programar aquí. Entonces, aquí voy a poner un else también. Y para no serme lío, no, el else sería acá también. Perdón. Acá sería el else. Hoy sería. Vamos. Vamos. 1, 2, 3, le pongo a aceptar, usuario inválido, le pongo aquí puros, esto, usuario inválido, un Juan, mucho más, está solucionado nuestro login, ya está operativo nuestro login, alguna pregunta chicos, sobre esto de aquí, esto fue un plus que le puse yo, un plus que le puse al código, alguna duda, bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con la parte de insert, vamos a insertar datos, ponemos aquí salir, y vamos a insertar, pero me estaba olvidando de algo, creo que me faltaba algo en registrar, muy bien, vamos a manipular, este botón, y vamos a manipular, que cuando, vamos a hacer lo siguiente, cuando nosotros, despleguemos esta ventana, por defecto, se me deshabilite el botón aceptar, el campo password, el campo nombres, y el campo correo, cuando yo comienzo a buscar usuarios, aquí, y hay uno disponible, se me habilitan, todos a esta cuestión, y los botones, alguna pregunta, alguna duda, no, vamos a continuar, vamos a aplicar, vamos a aplicar aquí, en este formulario, no, registro, registro, registro usuarios, así mismo, todo lo que tenga que ver, con archivos, lo vamos a cerrar, ya, vamos a poner, vamos a poner, como comentario, estas filas, en referencia a archivos, importar, como from, segundo c, punto dao, punto, root, import, ok, self, punto, punto, root, es igual, y, el método, y, 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 más, con mucho código, y, 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 muy bien, esto voy a poner dos estados estado B de botón como self junto sería aquí usuario entre comillas, aquí state voy a poner estado self punto state dual estado bien ponemos aquí self punto nombre nombre state igual estado vamos a hacer cambio el botón antes de pasar por acá vamos al botón de guardar de buscar vamos a hacer este paso si yo lo dejaba tal como estaba ahí va a ocurrir un error se ponía se ponía self punto buscar ahí ahí se este get user creo que se valía ya lo voy a quitar el comentario no muy bien muy bien ahorita lo que vamos a hacer es manipular ponemos self punto punto no sé si buscar buscar punto config como aquí state es igual sería a estado b estado botón ya muy bien entonces aquí tengo que manipular algunas cosas que están conectadas con archivos están conectadas con archivos ya muy bien entonces aquí por defecto cuando se abre el formulario deben estar desactivados estos campos ¿no? pongo self punto llamo aquí activate el primer estado va a ser disable el segundo estado va a ser con mayúscula disable eso es para el botón vamos a ejecutar vamos a ver si lo ejecutamos directamente para no estar bloqueando cada rato creo que me va a hacer un error pero igual vamos a ver claro son los son los son los ah perdón sobre este b antes que nada voy a revisar lo que hice con segundo b ahí lo hice vamos a ver vamos a ver acá en donde es que sale el error aquí aquí que raro acá no es usuario es es aquí ya ya voy a ver vamos a ver vamos a ver como lo puse acá con segundo b vamos a ver como lo puse con segundo b disable disable ahí está select b y disable me lo escribí mal vamos a ver si lo escribí mal ya desable disable por si acaso por las moscas no le falta la d al último es que cuando es de es sin d y minúscula y cuando es con botón es con mayúscula y con d al final vamos a ver aquí donde es que me está botando el error supuestamente aquí vamos a ver acá aquí me dice ah no se llama usuario entonces como se llama entonces vamos a ver como se llama creo que tiene otro nombre creo que parece aquí vamos a ver usuario ah es por el no está bien set.usuario está correcto está correcto vamos a ver acá en registro acá aquí se me sale todo mmm de pronto es el orden está muy bien el orden es el orden lo estoy llamando de otro lado es el orden es el orden porque la ventana lo estoy llamando recién en la línea de en la línea posterior y obviamente yo debo llamar a esos elementos después después de llamar a la ventana entonces aquí debo poner y me debe salir y me debe salir otros errores que no tienen nada que ver con la otra ya ah pero a ver aquí cometí un error usuario no era de de desactivar así vuelvo a ejecutar aquí me permite escribir aquí no me permite escribir también hice una gran nota buscar lo desactivé no era buscar era aceptar este era aquí tengo que poner grabar guardar ya vamos a ver lo que pasó aquí vamos a ver ahora es el botón vamos a ver qué pasa config vamos a ver si queda config o sea aquí config aceptar.config state será que aceptar no le dice ese cambio vamos a ver ah no en buscar lo hice no en aceptar vamos a ver aquí está el place es el place es el place que me hace como estoy llamando directamente al constructor también al place entonces aquí es y si me debe salir si sale error debe ser de otra cosa ahí sí qué pasó chicos qué me desactivó ah el botón aceptar qué más ¿qué más me desactivó? password ¿cuál? no le escuché para nada hacemos campos ¿qué? ¿qué campos? campos password nombres y correo así es y el usuario está listo para ser usado mira muy bien para evitar enviar usuarios repetidos etcétera ¿no? entonces ya tenemos el primer paso tenemos los los campos o los elementos desactivados por defecto vamos ahorita a continuar con lo que falta vamos a atacar el botón buscar vamos ya a profundizar Dios Dios por favor ¿qué es este señor? aquí lo que vamos a evitar es que se repitan campos aquí vamos a borrar esto no me interesa esto quedó para el pasado y pongo aquí lo siguiente muy bien muy bien j j es igual llamo a self.crude un punto un punto el login no lo voy a llamar lo voy a llamar lo voy a llamar a validez user le voy a llamar a valer y pongo aquí lo voy a llamar a valer c 20 22 me falta un campo por si acaso aquí datos es igual y voy a poner aquí self.usuario.get aquí pongo datos y aquí ya me sale lo que tiene que salir entonces cuando el usuario ya existe como este señor.set.validate le digo que es disable el segundo es mayúscula disable ¿para qué pasa si todo es correcto? como self.set.validate activate como aquí normal como yúscula pongo también normal vamos a ver si es cierto voy a ver cuál sería sería Juan32 clic derecho pongo aquí registrar se pongo aquí Juan222 pongo buscar ¿qué me salió ahí Juan? que ya existe el usuario ¿se me activaron los campos o no? no en ese caso no no, no, no se activaron si le pongo 7 ahí sí se va a activar porque es un usuario nuevo está activado ¿alguna duda? no hay dudas muy bien, no hay dudas continuamos bueno eso de estar de estar validando los campos que no sean vacíos que no tengan espacios en blanco bueno, eso ya las cuestiones ya lo hacen ustedes yo ya por lo menos valide que que no sean mayores a tal a tantos caracteres entonces vamos a hacer el siguiente paso guardar entonces yo vengo acá me voy a ubicar entonces si es user entonces ¿qué hace? vamos a ver qué es que hace ese 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 método porque aquí no lo llaman ya vamos a ver vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar vamos a buscar el botón grabar aquí está aquí está balear los campos aquí estamos aquí estamos baleando los campos ya aquí está el user ¿no? pero no me interesa eso no me interesa voy a poner como comentario esto porque eso trabaja con archivos no está trabajando con base de datos entonces vamos aquí mezclé dos cosas muy bien voy a hacer lo mismo que hice con el otro ¿no? me tocaría repetir mejor voy a hacer de nuevo el código si no voy a hacer lío perdón ya perdón ya voy a hacer de nuevo el código porque aquí me voy a hacer lío ya vamos a continuar entonces aquí voy a poner esto de acá voy a cerrar esto de aquí lo cierro por por esto de aquí ya muy bien entonces si no hay ninguna novedad aparece esto de aquí entonces aquí voy a poner datos es igual aquí voy a ubicarlos el punto usuario el punto get password password .get tengo coma tengo self tengo self aquí voy a poner el correo como hicimos nosotros allá ¿verdad? pongo enter entonces aquí voy a llamar a self.crute voy a poner aquí msg es igual a self punto crute punto insert insert primer parámetro segundo c 20 22 coma datos ya muy bien aquí voy a llamar este código que está por acá aquí este ¿cómo se llama? aquí ya voy a poner lo siguiente voy a poner aquí registro exitoso voy a aumentarle algo aquí msg más esto esto hay esto es así Aquí sería res 1. Vamos a ejecutar, vamos a registrar, vamos a poner Juan, 22, 2, buscamos, el usuario existe, 5, buscamos, el usuario disponible, continuamos, ponemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. José de Flores. Bueno, no me voy a guardar. Bueno, no sé si me lo habías guardado. ¿Cómo te voy a guardar? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver si guardo. No me guardo nada, vamos a ver por qué no me guardo. Antes que nada. Juan Robles, no, no me guardo nada, vamos a ver. No me guardo nada, vamos a ver si guardo nada. No me guardo nada, vamos a ver si guardo nada. vamos a ver si de manera rápida voy a bien el código vamos a ver que error me sale pongo ejecutar pongo registrar ponemos aquí Juan no me sale ni siquiera ni un error me sale eso era preocupante vamos a ver porque no me sale ni un error tendría que salirme un error vamos a ver acá si guardo estoy sospechando si tiene el comment vamos a ver acá como hicimos acá abajo ponemos usuario, contraseña no, esto es para update, es de insert usuario, contraseña, nombre, correo está igual, vamos a ver acá que sucedió segundo C, 2022 están los dados de usuario, contraseña no será que me está causando problema este res voy a mandar un print, a ver que me llamo voy a mandar un print, a ver que me llamo cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, o guardar no será que me llamo no será absolutamente nada y un error, eso es lo más preocupante o grabar creo que el problema está aquí voy a poner como comentario esto, voy a poner como comentario de acá vamos a ver que sucede vamos a ver Ya, vamos a ejecutar aquí, vamos a poner registrar, vamos a poner aquí, un registro exitoso, pongo ejecutar. Está muy bien, entonces el problema ha sido, no me llego nada, lo que yo puse delante, vamos a hacer bien este asunto. Res 1. Se me fue un registro vacío, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, que no está validándome esto correctamente. Es al revés, aquí es igual, perdón. Ahora sí, debe funcionar esto. Ahí es, ahí sí me funcionó. Vamos a poner aquí que sea carlos221. Busca disponible. Ponemos password 777. Ponemos aquí, otra le pongo guardar, nombres, correo inválido. Pongo nombres, voy a poner aquí nombres, caramba, nombres, voy a poner aquí Carlos Moreira. Carlos E-mail. Guardar. Aquí sale un registro afectado, un registro exitoso. Pongo otra vez guardar y me sale un error ya. Este error ya lo vamos a corregir. Este error ya lo vamos a corregir. Este es el error del insert. Aquí vamos a poner control-z, control-z. Y debe estar todo. Sí, ya debe salir. Vamos a volver a ejecutar. Ponemos aquí, maria2214. Ponemos maria. Dino. Ponemos maria arroba gmail.com. Pongo guardar. Un registro exitoso, aceptar. Ponemos guardar. Me sale el error, me sale dentro del cuadro de diálogo. No se guardó. ¿Alguna pregunta? Hasta allí. Ya está solventado nuestro error. Tenía mala condición, eso era el error. En vez de poner igual a carácter vacío, ponía diferente carácter vacío. Y ya no me aceptó más campos vacíos aquí. Solamente una vez. ¿Alguna pregunta, chicos? Eso es lo malo cuando hay código ya hecho. Hay que volver a desbaratar esto. ¿Alguna duda? Y fuera peor si el código estuviera totalmente desorganizado. ¿Mandé? Y fuera peor, Diego, si el código estuviera totalmente desorganizado. Ya. Por eso hay una pregunta, ¿no? Pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un programador y un desarrollador? ¿Quién sabe de ustedes esa respuesta? Esa Matthew sur. ¿Mandé? ¿Se te va la voz, Juan? ¿Cuál es la diferencia? En que uno piensa La estructura ilógica y el otro la implementación No, ninguno ¿Quién es el bloqueo de Alsa? Podría ser Podría ser que el desarrollador Se encarga de Básicamente todo O sea Incluyendo Programación Y lo que el programador Desarrolla es básicamente su área ¿Se rinden o no? No sé Yo no puedo estar cambiándome cada rato Que alguien lea De lo que me escribieron Si es respecto a la pregunta Alguien escribió No sé quién habrá escrito ¿Se rinden o no? Ya díganos nomás ¿Ah? A ver Ya le voy a decir ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que pasó ahorita? Cuando hice por primera vez Cuando hice por primera vez Cuando hice por primera vez Todo este módulo Que estamos ahorita Metiendo mano Yo hice el papel de desarrollador ¿Qué hace el desarrollador? Hace un proyecto desde cero Ahora ¿Cuál es la función del programador? Hacer lo que hace el desarrollador Pero Por lo general La mayoría En el casi 99% de O 90% de sistemas El programador Tiene que Adaptar O modificar código En un proyecto ya existente ¿Si me entendieron? Yo hice Yo hice dos papeles Yo hice papeles De programador Perdón De desarrollador Cuando recién Hice con ustedes Hace semanas Este código Yo hoy día Hice El papel de programador Porque tuve que Modificar Código ya hecho ¿Tienen claro o no? La gran diferencia Entre un desarrollador Y un programador Confirme A ver Entonces Desarrollador Quedábamos Que era Elaborar O desarrollar Un programa Desde cero Así es Y el programador Es el que se encarga De modificar O en este caso Corregir errores Ah Si Dale mantenimiento Y ir probando Sobre la marcha Así es Yo también decía Pero es lo mismo Decía yo Pero no Después ya Viendo videos Ya tuve claro La idea No es lo mismo Crear A modificar Claro Es que modificar Mira Ni yo me acordaba Que lo quise ir Imagínate Si viene uno nuevo Y a mi Y a mi me tocaba Hacer ese papel En la vida real Hacer el papel Del programador Ver que es lo que hizo El otro Y Interpretar Lo que hizo otro Ya Muy bien chicos Entonces ya cerramos Aquí ¿Qué hicimos? Aquí hicimos Una búsqueda Aquí hicimos Un insert ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? Ahora Si ustedes En sus proyectos Deben aumentarle más cosas ¿Qué pasaría Si yo quisiera Sin salirme De esta pantalla Quisiera Crear otro registro Otro usuario Si ya les toca a ustedes Porque Como en el semestre anterior Todos utilizaron mi sistema Pocos Cambiaron Le aumentaron cosas La mayoría Simplemente Cambió el tema En vez de Productos Le pusieron Cursos En vez de cursos Le pusieron Que se yo Ventas Cosas así Ya Eso ya les toca a ustedes Ahí deben hacer El papel de Desarrolladores ¿Alguna pregunta? Muy bien Vamos a hacerle caso Al consejo Que nos dijo El compañero Rivera Que nos dijo Que nos croisó Que nos dijo Que nos dijo Que nos dijo